No importa la distancia cuando grande es el amor Y aunque el tiempo pase tú tienes mi corazón Mi destino tan cruel no te he podido conocer Daría todo mi ser por poder verte aunque sea una vez Los almas que se aman a miles de años Mundos tan diferentes de un corazón en color Niños son como un sueño tus ojos Niños son tus fotos, esos labios tan hermosos Pronto voy a conocer Soñaré con el día que te pueda conocer Seguro será hermoso tus ojitos poder ver Tomarte entre mis brazos y por qué no ir a coger Tomar miles de fotos para jamás olvidar Que nos lapelo el mundo, que nuestro amor es real Pero ya es de día y ya me voy a trabajar Te mando un whatsapp rato, te amo, me voy a esforzar Para un día ir a verte se lo vamos a lograr Pendejos que aman lejos seguro funcionarán Pendejos que aman lejos seguro